Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien! Si no han leído el título de este video, hoy vamos a prepararnos juntos y solo voy a hablar español. Yo no sé por qué, pero este es uno de los videos más pedidos en mi canal. Hasta las personas que no hablan español me piden video en español. Aquí estoy y trate muy duro de no hablar inglés ninguno. Aunque yo cuando hablo español siempre mezclo mucho el inglés, trate de solo hablar español en este video y no hacer trampa, pero déjame decirte que es difícil. Y uno no sabe lo difícil que es hasta que tiene que hacerlo, ¿ok? Si quieren ver este video, sigan viéndolo. Voy a quitarme el pelo de la cara porque no se puede trabajar así. Todavía estoy en, ¿cómo se dice? Robe en español. Bata de casa. Porque a mí no me gusta vestirme antes de hacer el maquillaje porque siempre se me cae algo encima de la ropa. Hace creo que una semana me compré este protector de sol que tiene un poquito de color. Este es el de L2MD. Un poquito. Si empiezo a hablar y se me olvida decirte qué producto estoy usando, acuérdate que yo siempre pongo todo lo que uso en la descripción. Por los que no lo saben, yo soy cubana americana. Mi mamá y mi papá nacieron en Cuba. Me crié en una casa y la cultura cubana. Sí, mucha gente no sabe que yo hablo español y que el español es o era mi primer idioma. Es el idioma que yo aprendí a hablar antes del inglés. Algunas veces yo solo uso esto, especialmente si no voy a ningún lugar, pero como estoy haciendo un video para ustedes, quiero enseñarles una de mis bases favoritas. Esto supuestamente es un concealer o corrector, lo que quieras llamarlo, pero yo lo uso como una base y solo lo uso en los lugares que lo necesito. Como tengo mucho, tengo rojo y hyperpigmentation. No voy ni a tratar de decir eso en español porque no sé decirlo. Y yo uso este cepillo de maquillaje. Yo quería decir brocha, pero tuve que preguntarle a mi socia Siri cómo se dice Makeup Brush en español y es cepillo de maquillaje. Un poquito de esto y vamos a usarlo como la base. Sí, como estaba diciendo, yo aprendí a hablar el español antes que el inglés. Y es bien cómico porque durante los años uno aprende a hablar, especialmente si estás haciendo cosas como YouTube. Yo hasta en inglés empecé a hablarlo un poquito diferente, porque cuando tú estás haciendo algo así, que te estás viendo todos los días, te estás editando y te estás estudiando tú misma, tú aprendes a hablar en una forma que es más universaria, en un acento que es un poquito más universario para entender. A mí todavía se me va el acento bien cubano y el acento bien Miami. Por ejemplo, cuando yo empecé mi canal, uno de los comentarios que yo más recibía era de dónde tú eres, o de dónde es tu acento, o tú eres de Miami, y es porque mi acento era tan fuerte y yo no me daba cuenta. Y no es que no me guste mi acento, es que de verdad que es un poquito difícil de entender algunas veces. Entonces yo empecé a hablar el inglés un poquito más suave y pronunciar las palabras un poquito mejor, o no sé cómo se dice, enunciate, un poquito más. Creo que ya terminamos. O ves que esto te deja la piel bien, tú sabes, dewy y hidratada. Y entonces ahora vamos con el corrector, porque mira cómo tengo los ojos, está de madre. Antes yo usaba este corrector de Bobbi Brown, últimamente no lo estoy usando, pero hoy sí lo puedo usar. Ahora vamos a ir a cubrir, esta es mi parte favorita. Este es el de Make Up For Ever, es el Light Capturing Self-Setting Concealer. Dice self-setting, pero yo siempre tengo que usar un polvo después, porque no, 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 no. Miami no creen nada de eso, de self-setting. Vamos a usar la esponja de Real Techniques, que es mi favorita. Otro video que también ustedes quieren que yo haga es un video de preguntas y respuestas, que no he hecho uno en creo que cuatro años. Voy a tratar de hacer ese video. Si no me están siguiendo en Instagram, sígueme, porque ahí es donde yo les pregunto, que me pregunten cosas. Estoy usando mi favorito polvo. Es el de Hourglass y se llama Veo. No sé cómo la gente solo usa un cepillo abajo de los ojos. No puedo. Tengo que usar una esponja. Este es el único producto que he estado usando para rellenarme las cejas. Lo único que yo hago es rellenarme, no sé si ven, esta área de aquí luce fea. Entonces vamos a rellenar eso y tratar de pegar esta ceja con esta, porque esta es la hermana linda y esta es la hermana fea y la pobre. Solo porque sea fea no quiere decir nada porque existe el maquillaje y el maquillaje arregla todo. Lo único que hago son pelitos o imito pelitos para rellenar ese espacio. Y es muy difícil hacer esto en cámara. So, ahora regreso. Vamos a entrar con la sombra que uso casi todos los días. Es de Marc Jacobs y se llama Perfecto. Este pelo, por favor, excusalo. Tengo que lavarme la cabeza. Y el frizz. Vamos a usar, bien aburrido. Yo nunca uso sombras diferentes. Cuando yo encuentro algo que sirve, uso lo que sirve. Porque voy a tratar de arreglar algo que no se ha roto. Hoy vamos a usar el color este, que es como un anaranjado quemado. Y vamos en el crease. Y también lo uso por debajo. Así. No veo nada con este espejo, pero está bien. Vamos a rezar que salga bien. Cada vez que hago uno de estos videos donde nos preparamos juntos, siempre hago lo mismo con mis ojos. O casi siempre. Un cepillo que sea así. Un poquito de sombra negra. Cualquiera. Pero a mí me gusta esta. Que está descontuinada. Descontuinada. Discontinued. Desde el año 1990. Pero todavía lo uso. Y me delineo los ojos. Así se dice. No sé. Así es como lo digo yo. Me delineo los ojos. Usando eso. Yo estoy usando este. Tecnique. Hace mucho tiempo. Y no me falla. Este cepillo de maquillaje es lo mejor que han inventado. Es de Real Techniques. Se borró el nombre. Pero creo que se llama el Precision Brush o algo así. Y yo lo uso para limpiar mi delineador. Ok. Ahora quiero usar algunas cosas nuevas para la cara. Siempre uso para hacerme la... El contour. Para definirme un poquito más la cara. No sé cómo se dice contour en español. Déjame preguntarle a Google. ¿Cómo se dice contour en español? Contorno. Nunca en mi vida he usado esa palabra. Yo siempre uso esto. Míralo. Mira cómo está. De Kevin O'Quinn. Es el Sculpting Powder. Pero me acabo de comprar este de Fenty Beauty. Es el Match Sticks en el color Amber. Luce así. Vamos a hacer una línea. Aquí. Una línea aquí. Oh, me gusta. Ahora vamos a hacerlo arriba. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Boom, boom, boom. Vamos a tratarlo aquí. Y aquí. Y aquí abajo. Wow. Impresivo. Impresionante. Yeah. Work. Y para broncear. He estado usando este de Chanel. Yo he tenido esto hace años. Debe de estar bien expirado. Pero shh. Nadie lo tiene que saber. Y solo lo concentro en esta área de mi cara. No me gusta traerlo mucho. De hecho, algo que mucha gente no hace es broncearse el cuello. Y si no te bronzas el cuello, vas a lucir como que tienes una máscara puesta. Que no se te olvide el cuello. Gracias. Algunas veces no uso nada en los cachetes, pero hoy quiero usar algo nuevo que compré. Y es este blush de Nude Sticks en Sunkissed. Lo vamos a hacer así. Y coger la esponja y asegurarte que todo esté bien blended. Y algo que estoy haciendo últimamente es traer el blush así. Por la nariz y por aquí. Porque cuando yo cojo sol, naturalmente, siempre cojo en esta área. Y así, si solo lo concentro aquí, no luce muy natural. So, consejo del día. Ok, ahora puedo usar esto de Glossier para las cejas. No me quedaron tan bien, pero está bien. No importa. Yo voy de aquí para mi sala. Yo no voy a salir hoy. El único que me va a ver es mi perro, Dexter. Y él piensa que soy bella sin maquillaje. Ok, ahora vamos a hacer las pestañas. La parte más importante, en mi opinión. Y yo últimamente estoy usando tres productos para mis pestañas. Se me olvidó. Antes de yo usar algo en mis pestañas, siempre termino todos los productos que voy a usar en la cara. Especialmente si estoy usando cualquier tipo de setting spray. Este es mi favorito últimamente. Es de Youth to the People. El Adaptogen Soothe and Hydrate. Y solo lo concentro aquí. Ok, ahora para las pestañas. Curl. Rizalas primero con una cosa de esta. No sé cómo se dice. No voy a ni a tratar. Cada vez que yo hago cualquier cosa en mis pestañas, lo primero que uso es esto. Esto es como una base, un primer. No sé. No sé. Es como una base para tus pestañas. Especialmente si son bien lisas. Y no rizan bien. Entonces asegúrate que estén bien rizadas. Y después vas con esto verticalmente. Y después horizontamente. Una de mis máscaras favoritas es el Glossier Lash Slick. Si vives en un lugar donde hay mucha humedad, por favor para lo que estás haciendo y ve y cómprate una máscara que sea tubular. Esta es una de ellas y es lo mejor. Y la última máscara que estoy usando últimamente es esta de Lancome. De Finicels. Y con esta solo voy horizontamente. Y estos productos trabajan mejor cuando no se me están acabando. Ya están secos. So, no luce tan bien. Voy a delinear los labios un poquito. Solo un poquito. No me gusta delinear tanto. Para el color de los labios, este es mi favorito. Es bien difícil tratar otras cosas cuando encuentras algo que te encanta. Como este. Este se llama Truffle Haze de M Cosmetics. Y ya las pestañas lucen mejor cuando los productos no se están secando. Pero bueno, no me juzguen, por favor. No estamos aquí para juzgar. Vamos a usar un poquito de highlight. Este es uno de mis favoritos. Es de Gerard Cosmetics y se llama Grace. Ok, voy a cambiarme. Ahora voy a cambiarme un momentico. Y ahora regreso. So, este es el maquillaje que hago casi todos los días. Ojalá que les guste. Ojalá que les guste este video. Y ojalá que este video no tenga que botarlo en el latón de la basura. Porque firmé todo en el setting equivocado. Pero está bien. Está bien. Está bien. Vamos a pensar positivo. So, sí. Gracias por ver este video. Si les gustó, dale like. Y que no se te olvide. Subscribe. Y los veré en mi próximo video. Es algo que yo nunca hacía antes. Es algo que yo nunca hacía antes. Y desde. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Hola. Algunas veces, si quiero un poquito más cobertura. So, algunas veces. Oh, this is gonna be fun. ¿Cómo están? Aunque yo no me ponga base. Aunque no me ponga nada. Siempre tengo que usar. En español. Concealer. Esta brocha. Oh, my God. So, este es el look. ¿Cómo se dice look? Porque yo sé que el look es mirada. Pero. No se dice así. No se dice, este es la mirada. ¿Cómo se empiezan estos videos en español? No sé. No sé. Hola. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Bien.